El principal problema de México, al menos específicamente en materia económica, y que afecta a la forma en que nos insertamos en la economía global, es tal cual la falta de crecimiento económico que tiene México. Lo podríamos ver en tres ámbitos distintos. Una es tal cual el crecimiento económico, la convergencia económica que tiene México con las economías desarrolladas, o la falta de convergencia, como lo podemos ver, cómo se refleja eso en términos de desigualdad, y hay una paradoja muy curiosa que tenemos en materia de comercio exterior. Somos una potencia exportadora como pocas en el mundo, pero a diferencia de las otras, no se ve reflejado en mayor crecimiento. En países como México, la sociedad civil juegue un rol importante en temas internacionales. Se necesita, desde luego, mucha más educación, mucha más información, y una buena dosis de impulso que puede provenir de Cancillería, o que puede provenir del gobierno, de los gobiernos estatales, también a la discusión de estos temas. Tuvimos un ejemplo en el trabajo de ICAN el año pasado, este organismo no gubernamental que busca la abolición de las armas nucleares, y que consiguió el gran logro de que se aprobara en la Asamblea General un acuerdo de abolición del armamento nuclear, que, claro, va a tardar mucho en hacerse una realidad. Primero necesita reunir 50 firmantes, todavía le faltan muchos, para entrar en vigor, firmantes y ratificantes, para entrar en vigor, y después necesita una enorme presión de opinión pública global.